muy buenas gente aquí estoy de nuevo con un nuevo vídeo de youtubers live y vamos a continuar la partida ya siento haber tardado tanto en esperar ya no sé ni hablar ya siento haber tardado tanto en subir un nuevo vídeo lo que pasa que bueno no lo he comentado en el vídeo que he subido de de gta pero he tenido bastantes problemillas a la hora de a la hora de de tener internet y no he podido hacer hacer nada con lo cual vamos a ver vamos a dormir un poquito vale vamos a ver por dónde lo teníamos tal 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 vale perfecto vale vamos a grabar un nuevo vídeo de juegos vale a mirad 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 este es un empley de este que yo sepa no tenemos no tenemos nada con el streak a ver qué puedo poner el tío me está poniendo nervioso quince contra quince contra uno por ejemplo vale evidentemente el uno es eso yo vale tengo que esperar a que termine el vídeo mientras vamos a trabajar diez horitas es pasar el tiempo pero luego vamos a dormir y comer un poquito vale así lo tenemos todo listo ganamos algo de dinerito que nunca está mal vale perfecto vamos a ver qué tal ha ido bueno comentarios después tenemos el mejor guión del mundo de esta calidad de grabación das pena quien ha editado este vídeo perfecto vale muy bien esto aquí final con logo y adiós con besos hay que bien que único vale y luego grabamos el vídeo perfecto esto lo minimizamos ya cogemos comemos pan tampoco me va a hacer falta mucho más y ahora vamos a ver vamos a grabar un poquito saludo formal vamos a empezar con el vamos a empezar bien a ver esto por aquí vale vamos a poner este por aquí mira asesina por aquí al subir de nivel esa es bonita esa carta y fundido a negro vale eso es una de las cosas que me gusta hacer a mí vale perfecto entonces este encaja aquí, este encaja aquí, este encaja aquí este encaja aquí y este encaja, no encaja en ningún lado pero bueno solo esto ahora hay que ir pensando vamos a coger este ahora hay que ir pensando ya en coger un ordenador nuevo lo que pasa es que tampoco tengo mucho dinero ¿quieres chatear? no puedo, gracias tú, ¿qué quieres? joder vale, pon un juego en tu vida vale vamos a trabajar un poquito 12 horas luego vamos a dormir comemos y vamos a comprarnos un juego nuevo ¿vale? que eso siempre está bien vale becario, dormir, comer y ir de compras perfecto, vale, llegamos reventados todo el mundo necesita, vale usa la cama es bonito eso y luego comer, ¿qué? venga, eh venga, eh de... vale, ya se ha subido el vídeo bueno bueno, bueno, bueno ver comentarios, a ver edición de vídeo, eh vale, perfecto no hay más cosas que ediciones de vídeo bueno, pon un juego en tu vida amigo de amigos no tenemos ningún encargo consigue 50.000 suscriptores bueno, esto a ver si lo podemos conseguir hoy vamos a trabajar duro para ello vamos a coger un sándwich vale bien, perfecto perfecto esto esto nos viene muy bien ¿por qué? porque es lo que voy a coger ahora eh estamos el 18 de febrero vea, este 17 de febrero 15 ah, no mira, este ya lo tengo eh este ya lo tengo vea, compramos eh perfecto sí, tarea completada venga, perfecto efectivamente vale y le teníamos ya a ese ah, pues sí sí lo tenemos, sí el 15 de febrero y ahora está ha subido popularidad otra vez qué bien, qué bonito ¿esto qué es? ah, perfecto vale, nada vamos a esperar a que llegue el juego vale abrimos y ahora si escoge el juego vale 48 gameplay eh hum espérate, 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 espérate no tengo aquí puntos vale eh tutorial mmm quería hacer un bueno quería hacer un primeras impresiones no, al final no lo puse joder bueno, bueno pues nada vale pues nada pues un gameplay lo único que puedo hacer gameplay vale, perfecto hacemos así vale eh surprise Android pues ni idea eh juegazo por ejemplo no lo sé ni lo he probado a ver vamos a ver salud y imitando muy bien es lo mejor que hay en el mundo imitar comentario gracioso Rockymon para dejar PC perfecto eh este metemos este que es de 2 por 2, 4 va a ser 1, 6 vale este por aquí y terminamos con un fundido de negro vale parece parece que me están me están viendo el canal o algo me gusta lo que digo amigos de amigos vale este por aquí en serio en serio me está diciendo en serio pues este por aquí este por aquí este por aquí y este por aquí y lo metemos este no este no corregir color procesamos 51 recono el contenido calidad técnica montaje vale perfecto vale muy bien eh tenemos una nueva carta comentario filosófico de 9 perfecto por si no fuera poco eh dormimos comemos un poquito y lo que voy a hacer va a seguir a trabajar por 8 horas 567 y luego vamos a ir de compras eh un sandwich y luego vamos a ir de compras a ver que es lo que tenemos porque a ver a ver es que si que tenemos que mejorar ya el ordenador pero tampoco tenemos mucho dinero para hacerlo bueno tenemos 21.000 suscriptores ahora mismo vale 607 perfecto es que como mínimo tenemos que mejorar el ordenador como mínimo a ver PC World 390 no 575 vale y estamos a 21 de febrero pero no podemos hacer nada de momento mmm no porque no porque mi hogar son bueno 80 dólares mmm vale hay algo que si que me gustaría hacer vamos a dormir vamos a comer un poco de pan y vamos a hacer un curso curso de asistencia básica de ordenadores y lo voy a hacer porque al final me he dado cuenta de que los ordenadores se estropean y luego al final no tenemos mucho vamos a promocionar esto corre al lado vale no 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 si tienes que buscar una cosa en el ordenador no te pongas a a la a la consola tío o sea a ver bueno da igual y luego vamos a hacer un nuevo videojuego de este también vale vale perfecto no sé la verdad es que no sé yo cómo va a ir lo del tema de asistencia básica de ordenadores pero quiero suponer que joder si se me estropea el ordenador ya no tendré que llamar al técnico para repararlo en teoría en teoría eso es de cajón de madera de pino pero sí que es verdad que si dejo de si estoy estudiando todo el rato y dejo de subir vídeos vale a ver 105 gameplay para la mantendo ese vale 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 perfecto tenemos dinero por si acaso es una consola que no tengo para para tenerla no me encargo disponible sí vale antes del 28 de febrero pero que super nazi ¿no? abrimos vale y luego lo de crear vídeo ya lo tenemos ahí vale el resultado vale edición edición vale edición perfecto lo único que sí ya ya sé la situación así que de ordenadores vale sí que sí perfecto eh ah no cancelamos eh escogemos juego comprar consola un gameplay comprar consola vale vamos a dar una carta aquí vídeo robado que bien con copyright eh mantendo ese seleccionamos y compramos vale en lo que viene vamos a dormir y comer vale y abrimos vale perfecto y comemos vale y ahora ¿qué? se me ha aparecido este de aquí arriba pero evidentemente claro pero no me va a dejar bueno no pasa nada no pasa nada un gameplay vale sí no tengo otra cosa que hacer internet witcher la verdad es que no tengo ni idea de qué va probando 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 el juego por ejemplo a ver siguiente vale pues nos ponemos a ello entradilla musical vale un comentario cantando aquí un comentario gracioso vale subes de nivel mira asesina por ejemplo podría haber metido el comentario cantando pero bueno fundida negro vale parece ser que el fundida negro es algo vamos fijo también aquí pero bueno vamos a ver este por aquí este por aquí este por aquí este por aquí y este por aquí y perfecto vamos a no no vamos a corregir color sí vamos a corregir color vamos a corregir color procesar bueno record calidad técnica montaje está muy bien subimos el nivel en casi todo menos en guión vale perfecto ahora vamos a trabajar 8 horas dormimos comemos y no sé qué hacer a ver vamos a ver qué podemos hacer está el caldísimo mercado vale perfecto bueno nivel 8 estoy bien vale música con copyright perfecto aquí no tiene ningún aviso mejor vídeo chorazo en la agenda de counter street vale ganando 42 dólares vale lo dicho dormimos vale un octángulo quiero dormir hola que bien vale nuevas cartas aumento bombillas cookie shop pc world e idea vale perfecto vale estamos a 25 vale antes del 28 de febrero llegamos de sobra o sea es algo que me preocupaba un poquito pero bueno como que veo va bastante bien vale gracias por hacerme este encargo vale perfecto ganamos dinerito al final es un dinero que hemos amortizado por decirlo de alguna manera eh vamos a ver es que 575 tío es que no puedo no puedo no puedo ah bueno lo que vamos a hacer es comprar un juego nuevo comprar un juego mira hoy ha salido este hoy ha salido este vamos a cogernos estos dos vamos a cogernos estos dos eh si vamos a hacer esto pero de momento es que hacemos juego no me vas a dejar bla 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 perfecto tanto se descojona vale eh perfecto perfecto muy bien muy bien vale y esto luego lo abrimos vale vamos a ir así que más da vamos a ir de informal abrimos esto vale perfecto si 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 venga va voy a usar el ordenador si ahí era lo mismo si ya no vas a estar cuando llegue yo cuando vuelva así que perfecto vale hoy no me quiero despedir vamos a ver amigos amigos esta quien es hola mía mía perfecto a ver vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar perfecto bla 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 perfecto es el momento en que vale quieres conseguir el próximo vale tener amistad hola chaval consigue amistad con una persona pues ya sabes ya sabes venga tú tira para aquí habla con esta y haz que vamos a ver con el perfil vale habla Hablamos, seguimos hablando. Vamos a bailar un poquito. Está bien bailar siempre, de vez en cuando. Vale. Sí, sí, bueno. También es verdad que hemos ido con este de fiesta. ¿Dónde está? Con este de fiesta. Pero lo hemos dejado ahí aparcado bebiendo como sacos. Vale. Perfecto. Que se emborrache el suelo. Vale. Hablar. Y hablar. Vale. Ahí está, bailando a tope. Venga, bailamos otra vez. Venga, tengo que conseguir una amistad con ella antes de que termine el tiempo. Que sí, que sí, que sí. Perfecto. Vale. Vamos a hablar otra vez. A hablar otra vez. Vale, esto es un poco tedioso, pero bueno, al final es algo que hay que hacer. Sí, joder, está pasando con la PSP. Vale. Bailamos otra vez. Vale, perfecto. Nos queda ya. Ya vamos a ir hablando con ella porque ya cuando terminemos todo con esta ya seremos amigos. Entonces. Vale, perfecto, perfecto. Vale, ahora ya somos amigos. Bien. Vale. No he visto ni el comentario que ha mandado, vale. Pero luego, y luego vamos a hablar otra vez un poquito con ella. Vamos a profundizar un poquito. Vale, perfecto. Vale. Vale. Sí, 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 me da igual. Si al final es decoración, eso que... Pero, ¿para qué sigues hablando con ella? Venga, tú a lo tuyo, con mía. Venga. Y bailamos un poquito más. Vale. Bueno, hemos gastado al final un poco de dinero, pero gracias. Gracias. Eh, hemos gastado un poquito de dinero, pero al final, bueno, es una inversión porque lo tenemos ahí de fondo, lo tenemos ahí como decoración, lo tenemos bastante bien. Vale, perfecto. Hablamos otra vez, hablamos otra vez. Vale. Y bailamos otro poquito. Vale, perfecto. Bueno. A ver... Bueno. A ver, bueno, vamos a ver, bueno.طal роз nos queda un minuto para seguir puliendo la amistad. Que bueno. O sea, al final, cualquier otro, se parece un poquito a mi. En toda comillas. Pero bueno, podría salir ahí. Son unos buenos genes. Hacemos un regalito, hablamos, bailamos. Vamos a ver... Para mi eres de los mejores youtubers. g hem tes possessed, shots smoked wine." por la mentira tan grande que acabas de soltar. ¡Yepes! ¡Ay, qué bonito! Me ha gustado. Sí, le ha gustado, le ha gustado. Vale, perfecto. Hablamos, hablamos otro poquito más, bailamos y hablamos. Y ya con esto ya nos vamos. Vale, porque tampoco quiero empezar a flirtear ya, ¿vale? ¡Ay, en la primera noche! No, 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 hay que trabajárselo y hacerlo bien. Yo soy más de jugar en PC. Vale, perfecto. Pues mira, tenemos, si te descuidas, podemos tener una colaboración con ella. Vale. Entonces, nos viene bien, nos viene bien. Aunque no sea del todo youtuber o algo, no tiene niveles, no hace nada, entre comillas, vamos. No va materia disponible, vale. Amigos de amigos, vale, perfecto. Conversación virtual, me gusta lo que digo. Esto es lo del blog, ¿no? Pero claro, evidentemente, hasta que me compré un móvil. A ver. No estaba subiendo el vídeo. A ver. Bueno, bueno, pues nada, pues subimos un gameplay de esto. Vale, perfecto, no pasa nada. Continuar. Eh... Dándole al coco. Por ejemplo. Se pone que es como de estrategia, así que... ¡Ah! Perfecto. Maravilloso. Eh... Esto es un poco difícil. Bueno, vas a poner aquí un comentario gracioso, aunque no pegue en todo, pero bueno. Encuentras un easter egg. Comentario sarcástico. Es el que vas por hacer. Eh... Aquí un comentario gracioso. Menú principal. Perfecto. Y vas a parar en la cámara. Créditos finales. Vale. Perfecto. Consiguiente. Vale. Entonces. Editamos el vídeo. Esto por aquí. Esto por aquí. Eh... No. Este por aquí. Ay... No voy a poder. Bueno, este por aquí. Y este por aquí. Vale. Vale. No, hombre. Después que no. Corregir color. Vale. Procesamos. Vale. Inter 60. Vale. Calidad técnica es una mierda, pero bueno. Vale. Esto aquí vamos a dormir. Vamos a comer un poquito. Vamos a trabajar 12 horas. Y luego dormiremos otro poquito. Porque vamos a llegar reventados. Vamos a comer pan. Y luego vamos a pagar un nuevo vídeo de juegos. Un nuevo vídeo. Y este también que lo está petando un poquito. No tanto como el otro, pero bueno. Ya que me lo he comprado, que menos, ¿no? Vale. Becario. Hemos pagado ya los 80 dólares. Vale. Perfecto. Vale. Pues la verdad es que es que este vídeo me está gustando y no he jugado nada. No he podido grabar nada porque tampoco quería grabarlo sin haberlo actualizado ni nada. Y luego subirlo mucho más tarde. He preferido esperar un poquito, solucionar los problemas que tenía. A ver, ver comentarios. Edición. Edición. Vale. Perfecto. Vale. Dormimos un poquito. Y creamos el vídeo. Vale. Esto así no tiene nada. Grimmie Zamboni. Pues ni idea, la verdad. La estrategia del ganador. Por ejemplo. Vale. Mira. Se me ha estropeado justo ahora el ordenador. Entonces, voy a ver si puedo repararlo yo. O por el contrario, tengo que seguir llamando al técnico. En serio. O sea, no debería. Si he estudiado el... O sea, en realidad no debería. ¿Qué pasa? ¿Solo tengo estos? ¿O qué? ¿Con las flechitas? Joder. Final con logo. A tope. Vale. Perfecto. Siguiente. Este por aquí. 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 Y este por aquí. Vale. Y metemos un desenfoque. Perfecto. Vale. Récord en calidad técnica y montaje. Subimos nivel de todo. Uf. Que ha sido bien. Vale. Ah. Reparar. Es decir, ahora... Vale. Perfecto. O sea, ahora lo puedo... Lo estoy reparando yo. En teoría. Vale. Perfecto. Vale. Y está preparado. Vale. Eso era lo que quería saber. Vamos a comer un poquito. Vale. Un hot dog. Vamos a descansar un poquito. Vamos a poner la cámara donde la tenía antes que lo tenía bastante bien. Y... Y... Trabajamos. Por... Limpiar los zapatos, hombre. Vamos a hacerle ascos. Y luego vamos a... Nuevo videojuegos. Vale. Perfecto. Eh... Este. Vamos a hacer otro gameplay. En lo que termina de subir. Espero que no sea... Que no tarde mucho. Si te descuidas, perfecto. Perfecto. Ven como te voy a grabar bastante bien los vídeos. Puedes pagar un... Sí. 216 dólares. Vale. La Jolly Play Studios 2. Vale. Aceptamos. Este le quitamos. Vale. Lo que van a hacer va a ser dormir un poquito. Comer. Y este... No se puede eliminar o... No. No se puede eliminar. Eh... No, gracias. Ahora mismo no... Vale. Abrimos. Abrimos. Espejar fuego. Vale. Esto ya supongo que se quitará. Gameplay. Comprar consola. Vale. Perfecto. Comemos un poco de pan. Un poco de pan. Vale. Perfecto. Antes del 9 de marzo. Vale. No tenemos problema. No tenemos... Prisa, entre comillas. Esto lo ponemos así. Ahí está. Play Studios 2. 253 dólares. Perfecto. Vale. Y... Este... ¿Cuánto me da? 216. Bueno. No pasa nada. No es preocupante. No es preocupante para nada. De momento. Vamos a esperar a que llegue. Vamos a promocionar esto un poquito. Correr la voz. Vamos a terminar con la fuerza. Vendrás a jugar, pero... Yo ahora mismo te... Puerta. O sea... No... No me vaciles. No me vaciles. Vale. Aquí en la estación. El 1. Perfecto. Ahí, no le he puesto No le hemos cambiado el título Quítate Vale, el juego está cargando Vale, perfecto Uno por aquí Tutorial inicial del juego Vamos a meter una mirada asesina Vamos a intentar evitar el strike Vale, intentamos evitar el strike He dicho Vale, estoy en 5 Perfecto Vale Comentario corto, da igual Es que no hay más No hay más que hacer Y adiós con besos Besos Hasta luego, bebés Eso es lo que Me ha parecido como Como la intro cortada O sea, la robada Vale, este por aquí 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 Y este por aquí Vale Y corregir color Que ya casi todos son de Vale, recorren contenido y montaje Perfecto Publicamos Vale, bueno 33.000 suscriptores Vale No está nada mal Vamos a No, vamos a dormir Vamos a trabajar 6 horas Y luego vamos a comer un poquito Comer un poquito Y si acaso dormimos otro poquito Y yo creo que por aquí Lo voy a ir dejando Tampoco quiero extenderlo Mucho más Vale Eh 197 dólares ¿Por qué me está bajando el dinero tan rápido? ¿Tiene esto? ¿En serio? ¿Por qué me está bajando el dinero tan rápido? No, no, no O sea Tiene Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Solo tengo 80 Madre mía Vale Eh Ver resultado Vale Vale 100 dólares Eso está bien Vale Esto por aquí Eh Primeras impresiones Primeras impresiones es algo que sí que me gustaría hacer Esto por aquí Vale Punto de talento Nuevas cartas Aumento de bombillas máximas Y más elementos Vale Lo que pasa es que Vale Perfecto Ah bueno Es verdad Que me había comprado la consola Vale Eh Comentario parado Perfecto Cogemos Y Nuevo vídeo de juegos Eh Marzo 7 A ver Vamos a ir de compras Y ya sí que vamos a terminar el vídeo Eh Haciendo un Primeras impresiones Me parece Uy No Este no Eh Aquí Ahora tengo mi hermano Que va muy lento Empieza a ser el tuyo Un segundo Eh No 26 de febrero No ha salido ningún juego nuevo Bueno Pues vamos a escoger juego Y vamos a hacer un gameplay de este Vamos a continuar Eh El mono lo sabe todo El mono lo sabe todo Perfecto Perfecto Siguiente Vale Entonces Esto por aquí No tengo nada Bueno Da igual Este por aquí Este por aquí Eh Este por aquí De 5 Vale Perfecto Este de 5 Por aquí Y ahora Un final Créditos finales Perfecto Vale Eh Vamos a editarlo A ver si sale algún vídeo de mientras Este lo vamos a promocionar Este por aquí 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 Y este por aquí Perfecto Y le vamos a meter Un corregir color Perfecto Vale 62 de interés Vale Recordar montaje Perfecto Vale Subimos de nivel en casi todo Menos en postproducción Quiero estetear No puedo Gracias majo Vete a cagar Un ratillo Dormimos Comemos Uno lo quitamos Trabajamos 12 horas Eh Final musical Perfecto Vale Y a ver si sale algún juego nuevo O sea No ha salido De momento No ha salido ningún juego nuevo Una bella energética Tope No ha subido ningún juego nuevo Marzo 4 Eh Orbital Yeritor Ah Claro Vale 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 Ya sé lo que ha pasado aquí Vamos a dormir Luego Ya sé lo que ha pasado aquí Vale Creo que Creo recordar que hay un filtro Creo recordar que hay un filtro Dormimos Ir de compras A ver si No estoy equivocado De las consolas que tenemos Joder Tampoco me sale ¿Vale? Venga Eh Editar los vídeos Vale Perfecto Vale Muy bien 28 bombillitas La tenemos al máximo Vamos a ir de compras Luego comemos un poquito Y Vamos a ver Mis consolas Vale Vale Perfecto 9 de marzo Vale Este lo cogemos Compramos Perfecto Vale Ahora comemos un poquito En lo que viene esto Eh Pan Promocionamos Vale Ahora sí que Sí que empieza a ser Abrimos Vale Y Esto es el juego Y Un Primeras impresiones Y ya con esto Sin filtro Monodireccional Perfecto Vale Primeras impresiones Vale Eh Vamos a ver Para un Primeras impresiones ¿Qué podría poner? Eh A ver No está mal No está mal Vale Perfecto Muy bien Entonces ahora Cogemos Ahí está Ay Mujica Con copyright Tío No Vamos a meter Una de estas Eh Uno de nueve Madre mía Madre mía Lo que espera Uno de diez Y qué Uno de cuatro Y ya está O sea Madre mía ¿Ya estamos a 50.000 suscriptores? Ya era un youtuber conocido La intención se me estaba quedando pequeña Necesitamos algo más grande Un sitio con más espacio Y donde poder hacer aún más vídeos Necesitaba un piso Para mí solo Vale Pero de momento No vamos a hacer nada de eso Entonces lo que voy a hacer Va a ser Intentar Optimizar este Al máximo Vamos a hacer esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Por ejemplo O sea Procesamos Vale Interés 83% Ojo Que esto no es boco de pavos Un boco de pavos Nivel de todo Publicamos Nikosoft Invitación de evento Vale Eh Vale Aceptamos Vale Entonces lo que vamos a hacer Va a ser Trabajar 8 horas Dormimos Comemos Nuevo encargo disponible Vale Sí El día 13 de marzo Perfecto Y me parece que lo vamos a dejar Por hoy Sí Cuando se termine de Cuando se termine de subir el vídeo Que van a decir Oye Quien ha editado este vídeo Vaya mierda Venga Pasa 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 y juega Pasa y juega No vas a poder Vale Estás jugando ahí En la En la play Perfecto Vale Vale Entonces Comemos una ensalada Y esto Le promocionamos Vamos a ver Comentarios Vale Editar los vídeos Calidad de grabación Perfecto Vale Perfecto Vale Subimos al nivel 10 Vale Aumento de bombillas Hashtag Desbloqueado Vale Para promocionar Importante Tenemos dos bombillas Nuevas Y Aquí Ya después de 55.000 Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Vale No sin antes Una recomendación De Si Pediros a vosotros Una recomendación De si debería Ya mudarme O no Espacios de trabajo Dos En teoría Podría Podría Ya Lo diré Contatar a una persona Para Para ayudarme A hacer los vídeos Vale Entonces Bueno Eso Vosotros Podéis decírmelo En los comentarios Y Y bueno La verdad es que Esta vez Así como siempre Normalmente Suelo llevar la cuenta Esta vez No tengo relojes No tengo No tengo móviles No tengo absolutamente Nada que me indique la hora Así que No sé cuánto Ha durado este vídeo Pero bueno Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Lo de siempre Like favorito Si os ha gustado Y para más Suscribirse No cuesta Me ayuda mucho Al igual que compartir el vídeo Y nos vemos en la próxima Hasta luego